Washington acaba de encender un caldero en Asia-Pacífico. Con una audacia digna de una mala película de acción, la Casa Blanca, de la mano con Japón, ha decidido que la mejor manera de mantener la paz es a través de una mayor integración militar y una ampliación del paraguas nuclear en las aguas del hemisferio oriental. Porque claro, nada dice seguridad como llenar una región con más armas nucleares. En este espectáculo de desatino estratégico, Washington une esfuerzos con Tokio para resucitar los fantasmas de Hirojima y Nagasaki, dos lecciones de historia que el mundo preferiría olvidar. Y aunque los genios detrás de esta movida aseguran que todo está bajo control, la sociedad japonesa se divide entre quienes creen en eternas promesas de paz y quienes ven a su socio occidental como el mayor peligro para la estabilidad global. Qué gran forma de sembrar la paz, llenando el Indo-Pacífico de pólvora. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. La paz global está en peligro. Washington está sobrepasando algunas líneas rojas con la ayuda de Japón. Este es el grito de alarma que resuena en los rincones más profundos del Indo-Pacífico, mientras las tensiones aumentan y el espectro de una confrontación nuclear se cierne sobre la región. En un giro sin precedentes, la potencia del norte y Japón han intensificado sus lazos militares, subiendo la apuesta con la expansión del paraguas nuclear de Washington sobre su aliado asiático. Este movimiento no solo ha agudizado las disputas en la región, sino que ha desatado una tormenta de inquietudes, recordando el oscuro legado de la confrontación nuclear. Hiroshima y Nagasaki. La reciente declaración de la Casa Blanca de documentar su compromiso con la defensa de Japón, incluso con armas nucleares, marca un hito preocupante. Este anuncio, que se desprende de un acuerdo bilateral, no solo subraya la determinación de Washington de proteger a Tokio a toda costa, sino que también amplifica los riesgos inherentes a esta alianza. La posición estratégica de Japón, con bases militares clave como las de Okinawa, se ha convertido en el epicentro de una creciente preocupación global. Esta localidad en particular se ha convertido en un hervidero de discordia, ya que su población ha soportado décadas de presencia militar extranjera no siempre grata, y se siente cada vez más atrapada entre la espada y la pared. El último informe que replican los medios orientales revelan que la militarización y la nuclearización de la región están profundizando una división interna en Japón. Los ciudadanos, desde los activistas pacifistas hasta los políticos de alto rango, están alzando la voz contra lo que consideran un peligroso juego de poder por parte de Joe Biden. En las calles de Okinawa, los manifestantes se movilizan, exigiendo el desmantelamiento de bases militares y el fin de la presencia militar y sus armas nucleares en su territorio. La resistencia local se intensifica, y las voces de los habitantes de la isla se mezclan con las de aquellos que claman por la paz en todo el mundo. La reacción de China, Rusia y Corea del Norte no se han hecho esperar. Estos países que durante años han mantenido una estrecha vigilancia sobre las maniobras militares de la nación norteamericana en la región, ahora parecen más unidos que nunca. La cooperación entre Pekín, Moscú y Pyongyang se fortalece, creando un frente común para contrarrestar la expansión militar occidental. Esta alianza que algunos ven como una respuesta natural a la creciente amenaza de Washington podría cambiar el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico, ofreciendo una contraposición firme a la estrategia de militarización liderada por el país anglófono. En este contexto, la visión de un Indo-Pacífico en constante ebullición toma forma. La proliferación de alianzas militares como AUKUS y los acuerdos bilaterales entre Washington y varios países de la región ha incrementado significativamente la tensión. El reciente aumento de la presencia militar del Pentágono en áreas estratégicas y la mejora de capacidades nucleares en el arsenal japonés han alimentado los temores de una escalada militar. La posibilidad de un conflicto nuclear, aunque a menudo considerado como una amenaza remota, se está convirtiendo en una posibilidad cada vez más tangible. Los economistas y analistas políticos advierten sobre las consecuencias devastadoras que esto podría acarrear para la estabilidad global. La militarización del Indo-Pacífico no solo pone en riesgo la paz en la región, sino que también amenaza con desestabilizar los mercados globales y alterar las dinámicas económicas. La dependencia de Japón y Corea del Sur de las importaciones de tecnología y recursos estratégicos se ve afectada, y los países vecinos, que dependen del comercio marítimo seguro, están preocupados por las interrupciones que podrían derivarse de un conflicto armado. La reacción de la comunidad internacional es unánime. La expansión de los arsenales nucleares y la intensificación de las operaciones militares en el Indo-Pacífico podrían desencadenar una carrera armamentista sin precedentes. Los tratados de no proliferación nuclear, que durante décadas han mantenido un frágil equilibrio, están bajo amenaza. Y es que la creciente disposición de Japón a aceptar el despliegue de armas nucleares del socioamericano en su territorio, en virtud de su acuerdo bilateral, ha reavivado los temores de una nueva era de amenazas nucleares. Mientras tanto, la voz de los pacifistas japoneses, a menudo marginada, ahora toma una posición central en el debate. Desde los más jóvenes hasta los más veteranos, la sociedad japonesa está profundamente dividida. Los que claman por la paz y el desarme ven con horror cómo la militarización avanza, impulsada por la ambición de poder de la administración demócrata y la necesidad de seguridad de Japón. Esta división interna no solo refleja un conflicto de opiniones, sino también una lucha entre la memoria de los horrores pasados y la promesa de un futuro de paz. Paralelamente, en el resto del mundo, la mirada está puesta en el Indo-Pacífico. Los expertos en relaciones internacionales debaten sobre la estrategia adecuada para evitar un conflicto mayor. Algunos sugieren más diplomacia y cooperación multilateral, mientras que otros abogan por una postura más firme y defensiva frente a las amenazas emergentes. La comunidad internacional, que ha sido testigo de tantos conflictos bélicos y diplomáticos, ahora enfrenta el desafío de mantener la paz en una región que podría convertirse en el epicentro de una nueva crisis global. En medio de este escenario sombrío hay quienes encuentran motivos de esperanza. La colaboración entre China, Rusia y Corea del Norte, lejos de ser una amenaza, podría representar una oportunidad para establecer un nuevo orden internacional basado en la cooperación y la paz. Estos países, con sus respectivas alianzas y estrategias, están trabajando en conjunto para contrarrestar la influencia de Washington y sus aliados. Esta convergencia de intereses podría ser el inicio de una nueva era de estabilidad y cooperación en el Indo-Pacífico, donde el diálogo y la diplomacia reemplacen a la confrontación y la guerra. La perspectiva de Latinoamérica, aunque a menudo marginalizada en estos debates globales, no es menos significativa. De hecho, la frase que algunos se esgrimen, la militarización del Indo-Pacífico podría afectar a Latinoamérica, que podría parecer un mero eslogan, encierra una verdad profunda. La dinámica del poder en Asia y el Pacífico tiene repercusiones globales, y Latinoamérica no es ajena a estos cambios. Las economías emergentes de la región, con sus vastos recursos naturales y su creciente importancia estratégica, están cada vez más conectadas con los mercados globales y las dinámicas geopolíticas. La estabilidad y la paz en el Indo-Pacífico son cruciales para el bienestar de toda la humanidad, y Latinoamérica, con su rica diversidad y su potencial de desarrollo, podrá encontrar nuevas oportunidades en medio de todos estos desafíos. Así, mientras los estrategas y diplomáticos del mundo buscan formas de evitar un estallido bélico, el ciudadano común de Latinoamérica puede encontrar esperanza y perspectiva en los cambios que se avecinan. La región, con su historia de resiliencia y su espíritu de cooperación, podría ser un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. En medio de la tormenta, América Latina podría jugar un papel crucial, ofreciendo su propia visión de paz y prosperidad, y demostrando que, a pesar de las amenazas y los desafíos, la humanidad puede encontrar caminos hacia un futuro mejor. Haz clic en el botón Unirse, que está en la parte de abajo de esta pantalla, y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa, y de esa manera serás miembro fundador de la Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en Unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la Patria Grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la Patria Grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la Patria Grande, y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la Patria Grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande